Cristo me dijo que vendría otra vez Si no que tuviera fe, que no me desesperara Si no que tuviera fe, y yo, y yo, y yo le sigo esperando Y yo, y yo, y yo le sigo esperando Nosotros no señor, a ti es el que toca Nosotros no señor, a ti es el que toca Yo cantaré, lo que pongas en mi boca Yo cantaré, lo que pongas en mi boca Lo que pongas, lo que pongas lo que pongas en mi boca, lo que ponga, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Cristo me dijo que vendría otra vez, que vendría otra vez, que vendría otra vez, que no me desesperara, sino que tuviera fe, que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo, y yo, y yo le sigo esperando, y yo, y yo, y yo le sigo esperando. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Gracias por ver el video.